Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión 12 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Hoy, 11 de mayo, siendo las 2.35 de la tarde, le solicito a la secretaria Beatriz que nos haga favor de tomar asistencia. Con su permiso, presidente. ¿Ciudadana Karina González Pérez? Presente. ¿Ciudadana Mireya Franco Barba? Presente. ¿Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez? Presente. ¿Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete? ¿Ciudadano Ramón González González? ¿Ciudadano Gerardo Pérez Martínez? Presente. ¿Ciudadana Irma Yolanda García Gómez? Presente. Le informo, presidente, que habemos cuatro de siete diles, de seis, perdón. Muy bien, gracias. Le pido por favor continuar con la propuesta del orden del día. Con su permiso. Primer punto, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio número DAC-339-2022-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita, se autoriza el apoyo por la cantidad de cinco mil pesos, moneda nacional, al grupo tepatitlense Los Tecueces, el cual consta de catorce personas que se presentarán los días del 12 al 15 de mayo en la Ciudad de México, en el encuentro musical tradicional, son para Milo, mismo que saldrán de la partida 441 ayudas sociales a personas. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Gracias, si lo ven a bien, para aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano, por favor. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Le pido por favor que sigamos con el punto número tres. Punto número tres, oficio número DAC-339-2022-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita, se autoriza el apoyo por la cantidad de cinco mil pesos, al grupo tepatitlense Los Tecueces, el cual consta de catorce personas que se presentarán en los días del 12 al 15 de mayo en la Ciudad de México, en el encuentro musical tradicional, son para Milo, mismo que saldrá de la partida 441 ayudas sociales a personas. ¿Es cuánto? Gracias. De parte de la dirección de Arte y Cultura, por parte de la maestra Carmen Leticia Mora, nos hacen llegar un oficio para pedir la autorización de un apoyo. Este apoyo es hacia el grupo Tecueces, que los están invitando a un encuentro musical tradicional llamado Son para Milo. Este encuentro se llevará a cabo, como lo menciona, del 12 al 15, pero es importante, hay hincapié que el grupo se va a presentar el día 13 de mayo. Entonces, están pidiendo el apoyo de cinco mil pesos para el traslado de este grupo. No sé si tienen algún comentario. Adelante, Regió. Con su permiso, Presidenta. Nada más me gustaría que se agregara que es un grupo de ballet folclórico, o un grupo musical, artístico, o el grupo este de los Tecueces, de qué es, es de ballet folclórico. Sí, así es, específica. Muy bien. Y ya lo había comentado hace un ratito las regidoras de aquí enfrente, de que el gasto lo tendrán que comprobar, ¿verdad? O sea, nosotros podíamos estar por cinco mil pesos, pero ya con tesorería se tendrán que ellos… Evidenciar. Evidenciar el gasto que hicieron. Adelante. Así es, y comentar pues que para todos estos tipos de aportaciones, de apoyos que hemos estado brindando parte de la Comisión de Cultura, se cuenta con una cédula presupuestal, que prácticamente es uno de los objetivos de la dependencia de cultura. ¿Algún otro comentario? Gracias. Si lo ven a bien, para aprobar y autorizar este apoyo, favor de levantar su mano para aprobar. Gracias, queda aprobado. Le pido por favor a la secretaria que me apoye con el punto número cuatro. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Algún punto varios, compañeros? Gracias. Siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura. Muy bien, agradezco su participación. Siendo las dos de la tarde con cuarenta minutos, damos clausurada la sesión número doce de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Que pasen una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.